Si no sabes por qué se inflama la próstata, te invito a que veas el video. Aquí te diremos las causas y la prevención de este mal. Bienvenido a nuestro canal Planeta R. Si es la primera vez que nos visitas y te agradan los temas de salud, te invito a que te suscribas a nuestro canal y activa la campanita para que estés al día de nuestros nuevos videos. ¿Qué es la próstata y cuál es su función principal? La próstata es una glándula que está ubicada justo por debajo de la vejiga del varón. Posee el tamaño de una nuez y tiene como función junto a los testículos y las vesículas seminales producir semen. Está atravesada por la uretra que conecta la vejiga con el exterior a través del cual permite evacuar la orina. ¿Qué pasa cuando se inflama la próstata? Cuando la próstata se enferma, aumenta de tamaño y comprime la uretra. Debido a este mecanismo, el varón con enfermedad prostática puede sufrir una serie de trastornos urinarios tales como dolor o dificultad al orinar, aumento de frecuencia y urgencia miccional, sensación de vaciado incompleto e incontinencia urinaria. Otros síntomas que suelen presentarse son dolor en la zona pélvica, la ingle, los genitales y en algunos casos síntomas parecidos a los de la gripe. ¿Por qué se inflama la próstata? Las causas principales de una próstata inflamada o un aumento del tamaño son a modo de resumen y para simplificar, de dos tipos diferentes. Próstata inflamada o agrandada por causa infecciosa y próstata inflamada o agrandada por causas mecánicas o funcionales. La próstata inflamada de causa infecciosa se denomina dentro del argot médico como prostatitis. La prostatitis o inflamación de la próstata por lo general es causada por una infección bacteriana de la glándula prostática. La falta de higiene o un sistema autoinmune hace que las bacterias se vayan multiplicando y de no controlarlas se producirá una infección y terminará en una prostatitis. Cualquier bacteria capaz de causar una infección urinaria puede producir una prostatitis bacteriana aguda. La infección puede iniciar cuando las bacterias presentes en la orina se adentran en la próstata. Algunas enfermedades de transmisión sexual también pueden producir prostatitis bacteriana. La próstata inflamada o aumentada de tamaño por causa mecánica o funcional se debe a un crecimiento desmesurado y progresivo del tamaño y de la cantidad de ciertos componentes del interior de la próstata. Este crecimiento de algunas de las distintas partes de la próstata inflamada se produce por una reacción desmesurada a la acción de las hormonas sexuales en los hombres o un aumento de la cantidad de estas hormonas en el interior del cuerpo humano. Este aumento de las hormonas masculinas o concentración de las mismas causan hiperactividad en el crecimiento de la próstata y posteriormente el aumento de tamaño o inflamación. Este tipo de causa de la próstata inflamada funcional o mecánica es similar al que se produce en la hiperplasia benigna de próstata. En los hombres jóvenes el problema más común es la prostatitis. Se trata de la hinchazón de la glándula prostática, una inflamación del tejido prostático. Generalmente este problema es causado por una infección bacteriana y en la mayoría de los casos se debe a la falta de higiene y a las prácticas sexuales inadecuadas. En la mayoría de los hombres después de los 40 años de edad la porción central de la glándula empieza a cambiar y aumentar de tamaño. Esto se conoce como HPV. Los trastornos urinarios provocados por HPV aparecen junto con el envejecimiento debido a que el crecimiento de la próstata por esta enfermedad es lento. No es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Sin embargo, es importante detectarla a tiempo para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. Principales síntomas de próstata inflamada. La manifestación sintomática de la próstata inflamada depende del tipo de inflamación que observa el profesional de la salud y de las características propias y singulares de cada paciente. La próstata inflamada de causa infecciosa como la prostatitis puede dividirse según la duración de la inflamación. Próstata inflamada o prostatitis aguda. Como ya lo hemos mencionado, la próstata inflamada o prostatitis aguda se produce por una infección causada por bacterias en el interior de la próstata y se considera aguda cuando la aparición de los síntomas es inferior a dos semanas. Los síntomas que pueden presentarse son dolor o sensación de pesadez en la región del perineo o en la zona inferior del abdomen, molestias al orinar, disminución del chorro de la micción y sensación de no haber evacuado completamente la vejiga. En ocasiones puede provocar un pequeño sangrado con la orina o en el semen. También puede provocar fiebre y sensación de escalofríos. Próstata inflamada o prostatitis crónica. La próstata inflamada o prostatitis crónica se produce cuando los síntomas de pesadez, las molestias en el perineo y la presencia de síntomas obstructivos e irritativos de la orina, aumento de la cantidad de veces, disminución del chorro de la micción, sensación de vaciado incompleto y hemospermia o sangre en el esperma se produce durante más de un mes. En este tipo de prostatitis los síntomas son mucho más leves y más espaciados en el tiempo y es difícil encontrar la presencia de fiebre elevada. Por otro lado, la próstata inflamada por causa mecánica o funcional suele provocar síntomas de obstrucción del flujo de la orina similares a los producidos en la prostatitis. Con la diferencia que en este tipo de afección los síntomas van aumentando y desarrollándose a lo largo de muchos meses o incluso años. No se asocia a fiebres ni molestias al orinar, sin embargo, es mucho más frecuente la nicturia que consiste en la necesidad de levantarse a orinar varias veces en la noche. Es importante que si presenta síntomas que lo hagan sospechar de una prostatitis aguda o próstata inflamada, acude a una consulta con un profesional de la salud, ya que de no hacerlo, algunos tipos de prostatitis pueden causar un empeoramiento de la infección u otros problemas de salud. ¿Cómo se diagnostica la próstata inflamada? El primer diagnóstico de próstata inflamada se basa en los síntomas que presenta el paciente cuando realiza la entrevista clínica con el especialista en urología. Si existe la sospecha de próstata inflamada, el profesional de la salud deberá confirmarlo con la realización de una serie de pruebas complementarias. Si la sospecha es la de una prostatitis aguda, crónica o próstata inflamada por causa infecciosa, puede ser necesaria la realización de una analítica de orina, un cultivo del esperma, la realización de una analítica de sangre con marcadores de infección, inflamación e incluso la realización de una ecografía prostática. Si la sospecha es de una próstata inflamada por causa mecánica o funcional, puede ser necesaria la realización de una flujometría, prueba complementaria que valore el calibre del chorro de orina, la potencia del mismo, el volumen total de la micción, el tiempo total de la misma y la realización de una ecografía prostática con biopsia prostática si los marcadores de crecimiento de la glándula prostática se encuentran elevados en la determinación analítica. Para que la prostatitis aguda o próstata inflamada por causa infecciosas se alivie por completo, se debe tratar con medicamentos y hacer cambios en su dieta diaria. ¿Cómo reducir los problemas de próstata? La alteración de las células prostáticas hacia el crecimiento benigno o del cáncer no solo dependen de factores genéticos, sino también de factores nutricionales y ambientales. Evite las grasas saturadas, tienen un impacto muy significativo sobre la próstata, evite o reduzca el consumo de carnes, la leche, el queso, el yogur y los pasteles. Si disminuimos el consumo de estos alimentos, la próstata dejará de causar problemas. El mantener el colesterol por debajo de 100 miligramos por decilitros y los triglicéridos por debajo de 150 miligramos por decilitros es muy beneficioso para la salud prostática. La dieta debe ser rica en frutas como papaya, melón, mango, arándanos y jugo de coco. Consuma verduras, cebolla cruda, ensaladas de lechuga, apio, rábanos, zanahorias, calabaza, tomate, sobre todo asado, ya que gracias a un componente presente en esta fruta llamado licopeno, el tomate evita la aparición de cáncer en la próstata. Consuma de 15 a 20 gramos de semilla de calabazas todos los días, de preferencia crudas, son muy efectivas para desinflamar la próstata. Evite comidas abundantes y difíciles de digerir, ya que el volumen ejerce presión sobre la región de la próstata. Evite el consumo de sustancias irritantes como el té, café y sal. Finalmente, para llevar una vida saludable, debe tener en cuenta que se debe orinar en el momento que se tenga ganas. Beba dos litros de agua durante el día, restringiéndola a partir de las 7 de la noche, sobre todo en personas mayores. Camine por lo menos una hora diariamente y acuda al urólogo anualmente a partir de los 40 años. Si llegaste hasta este punto te felicito, eso indica que te importa tu salud. Si es así, déjanos tu comentario y cuéntanos qué haces para cuidar tu próstata. Deseamos que esta información te sea de gran ayuda. Si consideras que puede ayudar a más personas, por favor apóyanos compartiendo el video en tus redes sociales. Hasta la próxima.